... Recordarán ustedes que meses atrás, una familia propietaria de una estancia en el Distrito Mayor Otaño, en Itapúa, fue desalojada. Su abogado realizó duras críticas y graves denuncias contra el Vicepresidente de la República, Juan Afara, a quien incluso responsabilizó como el autor moral de ese atropello. Esta propiedad de 1.742 hectáreas pertenece legítimamente a Vilmar Eysen. Él y su familia denuncian una adulteración de documentos por parte de Luis Aníbal Chubb. Consiguió mediante presiones e influencias políticas que el juez ordene el desalojo de manera violenta en compañía de más de 100 efectivos policiales. Tenemos documentos para comprobar esa parte. Tenemos todo correcto para comprobar si alguna justicia quiere mirar. Podemos presentar toda esa parte. ¿También tiene un objeto de la muerte de algún sector? Tenemos. Tenemos. Unas cuantas llamadas de teléfono, siempre sin nombre, sin número, amenazan a nosotros. ¿Qué persona dice? Quieren matar a mí y a mi señora. Y quiere... A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí. Acá, la familia le dice, tiene amenazas de muerte. Tiene amenazas de secuestro de su hijo. ¿Papá, de quién? Nosotros presumimos por parte de Luis Aníbal Chubb. Entonces, yo le hago responsable al vicepresidente de la República. Y le vuelvo a decir a este personaje, que para mí es una escombracionista, que renuncie a sus cargos, que pida juicio político de Juan Afara, que le destituyan de manera inmediata a Luis Aníbal Chubb. Por su parte, el vicepresidente de la República brindó su versión del hecho. Yo, ciudadano, me siento molesto. Yo creo que en todos los lugares tenemos a la persona de Malambia. En todos los puntos carimales de la República, hay una, sobre todo, la imposición del gobierno nacional de recuidar las reservas naturales.